y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión vengo a presentarles este vídeo de un galaxy dx 959 este radio lo preparamos para nuestro amigo leo y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de abajo tenemos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo en la parte frontal he instalado aquí donde iba el botón del tallback frecuencias altas aquí tenemos dos controles para las frecuencias altas de igual manera al radio se le dio un servicio por completo un servicio de restauración ya que este es un modelo clásico tenemos tapaderas cromadas y su base del radio en color negro lo podemos observar aquí junto con las tapas cromadas bien ahora vamos a escuchar los llamadores y las músicas de fondo con las que cuenta este dx 959 de nuestro compaleo este es el llamador de entrada número uno y este es el llamador número 3 y este es el llamador número 3 el llamador número 4 el llamador de entrada número 5 de igual manera tenemos el modo ruleta en esta caja de llamadores cada vez que presionamos el micrófono cambia de llamador ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este 9 59 esta es la música de fondo número uno esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 y esta es la cuarta y última música de fondo de igual manera en los switch que tiene hasta el final controlamos la barra de led los switch que están del lado del selector de canales son las músicas de fondo y los switch que están a un lado del medidor son los llamadores de entrada cambiamos el efecto de la barra de led y escuchamos el cuarto la cuarta música de fondo este también tiene el modo ruleta en el cual cada vez que presionamos el micrófono va a cambiar el efecto aquí en el centro tenemos el control de volumen de las músicas de fondo y este es el galaxy de x 9 59 de nuestro compa leo espero que te haya gustado y si tú tienes un galaxy 9 59 y quieres que lo pongamos así puedes ponerte en contacto con nosotros al 619 454 2902 o mandarnos un mensaje y en la brevedad trataremos de responderte yo soy el junior de mister xv shop y nos vemos la próxima